Soy Patricio Elwin, de profesión abogado. Yo he tenido una larga actuación política como militante demócrata cristiano. Fui presidente de la República, encabezando el primer gobierno de la concertación de partidos por la democracia. Después de la dictadura. Don Patricio, hace apenas unas horas ha muerto un hombre fundamental de la transición, Edgardo Benninger. Yo quisiera aprovechar este momento, que sé que es muy triste para usted, para preguntarle. Él fue un hombre clave de la transición. ¿Quiénes siente usted que fueron personas o personajes claves en esos momentos? A ver, desde luego, Edgardo. Yo diría que en el mundo demócrata cristiano, indudablemente que la figura de Eduardo Frey fue una figura importante. Aunque él tomó un papel secundario. Si dijéramos, se alejó. Pero seguía siendo un líder importante en el mundo democrático y particularmente en la democracia cristiana. Usted armó un equipo muy potente, que en definitiva creo que todos ellos habían jugado un papel fundamental, ¿no es cierto?, en la salida entre la dictadura y la democracia. Ahí hay nombres, ¿no es cierto?, que son notables. Sí, prácticamente todo el equipo de mi ministerio, que duró prácticamente todos los cuatro años de mi gobierno. Ahí está Enrique Correa, está Edgardo Benninger. Ahora, en la cosa económica, Foxley fue una persona muy importante. En la cosa más estrictamente política, mi ministro del Interior, Enrique Krauss, fue una persona bastante importante. Yo creo que, por ejemplo, cuando usted habla de Enrique Correa o Enrique Krauss, son nombres que uno asocia inmediatamente con la clave de la transición, pero que también la clave de la transición, como fue una transición pactada, era gente que pudiera relacionarse en buena forma con Pinochet. De hecho, en muchas oportunidades, fueron ellos los que saltan a las negociaciones con Pinochet, incluso saltándose un poco la figura de Patricio Rojas. La verdad es que, por su función, a Patricio Rojas le tocó la parte más dura. Él tenía que tratar con Pinochet y Pinochet no lo podía ver. Entonces, yo recuerdo que Pinochet mantuvo una relación muy civilizada conmigo. Me iba a plantear problemas referentes al ejército y yo le decía, el general lo habló con el ministro y a él no le gustaba, quería llevar la cosa directamente conmigo. Y yo le decía, mire, trate de hacer cosas primero con el ministro y si usted no queda satisfecho con la respuesta que le da el ministro, entonces me la trae a mí. Pero tenemos que mantener el conducto regular. Él en algún momento había una versión de que le habría dicho, bueno, si yo soy el mejor que usted puede tener aquí, porque en el fondo por la fuerza que él mismo tenía frente al ejército. Mire, no recuerdo haber oído esa frase. Yo tuve una relación muy civilizada con el general Pinochet, pero no recuerdo que me haya dicho nunca que podía ser, que era el mejor. Él se consideraba el mejor en el sentido de que él era el único capaz de controlar a los sectores más duros, ¿no es cierto?, del ejército. Mire, probablemente sea así, pero no recuerdo que él me haya dicho una cosa semejante. ¿Usted en algún momento en su gestión sintió que la transición estaba en peligro o el peligro de un golpe? No, francamente no. Hubo dos momentos, el ejercicio de enlace y el boinazo, que fueron preocupantes, pero no sentí en ninguno de los dos que estuviera en peligro la estabilidad del sistema institucional. En el segundo de ellos, me sorprendió fuera de Chile. Yo estaba, me parece que en Suecia o en Noruega, el día que se produjo el ejercicio de enlace, no sé cuál fue el ejercicio de enlace o el boinazo, una de estas cosas, y yo recuerdo que hablé con Enrique Kraus y con Enrique Correa, que estaban acá en Santiago, y porque el ministro de Defensa andaba conmigo en esta gira y les di instrucciones para manejar la cosa y lo hicieron con bastante habilidad y el asunto no pasó a mayores. ¿Cómo recuerda usted el 11 de septiembre? ¿Cómo se enteró? ¿Qué sintió en ese momento? Yo me enteré, porque en la mañana me he avisado, me llamaron por teléfono, un hermano mío, Arturo, me dijo, mira Patricio, ¿no has oído las noticias? No, le dije, mira, hay golpe. Y... Yo creo, me dijo, que por tu situación, tú deberás ponerte a salvo, porque te puede pasar algo. Me encontré razón y nosotros estábamos con Jaime Castillo y otros dirigentes del partido, de acuerdo a que si había una situación de crisis, nos reuniríamos en casa de un amigo común. y yo con Leonor nos fuimos a casa de este amigo, donde también llegaron otros dirigentes del partido, en un departamento, en un piso alto, así que desde ahí divisamos el bombardeo de la moneda, los aviones y vimos con profundo dolor lo que pasaba. Después nos impusimos de la muerte de Salvador. Un día muy trágico. Usted escuchó las palabras de Yende por la voz. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué cree usted que perdió Chile en ese minuto, o sea, con el golpe de Estado? Bueno, perdió una... Es como decir la virginidad. Nosotros éramos un país que tenía una historia de continuidad democrática muy notable. Claro que había habido en su historia... Golpes. Golpes. Pero ya llevábamos un periodo bastante prolongado de una continuidad democrática muy limpia. Y esto fue un quiebre muy dramático. Fágico. ¿Cómo usted, en el momento que fue el golpe, usted se imaginó que este golpe iba a tener las características que tuvo, que se iba a prolongar en el tiempo? ¿O usted se imaginó que iba a ser un golpe breve como otros golpes en Latinoamérica? La verdad es que yo por lo menos no recuerdo haber conversado en esos días que nos hiciéramos alguna imaginación de lo que iba a ocurrir. Solo vinimos a aterrizar cuando los hechos se produjeron y la primera confrontación con esto la tuvimos y yo lo he contado en un libro que yo escribí. A comienzos de la dictadura nosotros le pedimos una audiencia a la Junta de Gobierno y nos recibió la Junta de Gobierno a la directiva del Partido de la Mónica de Cristiano para clarificar cuál era el espacio que nosotros íbamos a tener en el sentido de subsistir como un partido político que defendía la libertad y los derechos humanos y todo lo demás. Fue una reunión muy especial que tuvimos. Existe la versión no sé si es mito o es real de que el almirante Merino habría puesto sobre la mesa una pistola. Es efectivo. Mire el almirante Merino tenía como costumbre andar con una enorme pistola y no me extraña que la haya puesto sobre la mesa en la ocasión a la que usted se refiere a la cual yo no estaba presente pero durante el gobierno militar nosotros pedimos una audiencia nosotros me refiero a la democracia cristiana que yo presidía en los comienzos de la dictadura a la Junta y en esa ocasión asistieron estaban presentes los cuatro miembros de la Junta y nos recibieron muy atentos en una mesa amplia el general Pinochet en la cabecera a su derecha Merino después de Merino yo y los demás miembros de la directiva del partido más acá y al frente estaban los demás miembros de la Junta y Merino el general Pinochet me dijo lo escuchamos don Patricio y entonces Merino hizo un movimiento sacó la pistola y la puso sobre la mesa y yo que había dicho que no estaba dispuesto a conversar con una metralleta al frente me encontré con que no era una metralleta pero Merino sacó y la puso sobre la mesa con mucha naturalidad como quien se desprende de un bulto que le molestaba en el bolsillo ¿y llegaron a alguna conclusión o les pusieron atención? no simplemente no escucharon y después hicieron lo que quisieron ¿ah? hicieron lo que quisieron no pero no solo eso Lee nos dio una filípica nos retó de frente y nosotros y que perdíamos el tiempo en lo que estábamos nosotros porque aquí venía una cosa distinta y que los partidos políticos estaban de más y habló como cuarto de hora echándonos la culpa a nosotros de las graves responsabilidades que teníamos en la crisis que sufría el país y que ahora venía otra cosa y que en buenas cuentas que nosotros debíamos entrar a un periodo de penitencia por la razón o la fuerza pues sí ¿usted es partidario de cambiar este lema del escudo por la razón o la fuerza me viene a la mente mire la verdad es que no es el lema más para estos tiempos pero bueno forma parte de la tradición de este país está en el escudo patrio desde nuestros orígenes republicanos así que no es un drama no y a propósito de Benninger como estamos hablando ¿usted es partidario de cambiar la constitución don Patricio? porque hoy día está planteado lo ha planteado el candidato Eduardo Frei yo creo que a la constitución se le pueden hacer reformas pero prefiero eso a crear una nueva constitución bueno se han hecho varias reformas en el en el en el en el periodo antes de 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 asumir yo la presidencia se hizo una primera reforma que negoció la concertación de partidos por la democracia con el gobierno militar pero tuvimos una una negociación seria de los partidos de la concertación con el gobierno y llegamos a se llegó a ciertos acuerdos entonces usted considera que solo serían necesarias reformas para la para la constitución pero no cambiarla totalmente yo no soy partidario de estar cambiando las constituciones si usted mira la constitución de Chile desde sus desde el siglo 19 entre la constitución del 33 y la constitución del 25 hubo modificaciones pero la constitución del 25 no fue una nueva constitución porque muchos artículos se repiten textualmente como estaban en la constitución del 33 pero don Patricio esta es la constitución de la dictadura yo creo que esto es como el pecado de origen pero es que la constitución actual no es la constitución de la dictadura la dictadura le introdujo algunas modificaciones a la constitución con un plebiscito incluso pero yo no diría que la constitución nuestra es fruto de la dictadura dígame una cosa don Patricio su hija Mariana ha dicho que la democracia cristiana se renueva o muere don Gabriel Valdés en ese plano ha sido más categórico en decir que está cerca de su fin claro ¿qué piensa usted de eso? no yo no creo que yo creo que la democracia cristiana está vivita y coleando y que tiene mucho por venir todavía ahora creo que naturalmente todo partido político tiene que para mantenerse al día vigente tiene que hacer esfuerzos para corregir su defecto para actualizar su mensaje para interpretar a la gente desde el punto de vista de sus valores que son siempre lo mismo usted está en el origen de todas maneras de la concertación ¿no es cierto? que es esta coalición que ha gobernado Chile durante todos estos años y debe ser un motivo de preocupación para usted ver el desorden digamos la aparición de los discos las peleas entre partidos ¿qué piensa usted de eso? los tiempos cambian la gente a veces tiene nuevos enfoques comprendo que se vaya produciendo este tipo de fenómenos pero yo creo que la concertación sigue siendo una alianza que tiene sus fundamentos hay entre los partidos de la concertación más puntos de acuerdo que de discrepancias y en consecuencia yo abrigo la esperanza de que la concertación sepa hacer un análisis que la conduzca a fortalecer sus planteamientos comunes y a seguir siendo una fuerza orientadora en la política chilena y a no que a que no se digregue ¿usted cree que sobreviviría la concertación y la democracia cristiana fuera del poder si se perdieron las elecciones en este periodo? no me atrevería a contestarle ¿la beneficiaría la alternancia en el poder estar fuera por un tiempo? hay gente que plantea que a lo mejor eso le permitiría recorrer el desierto replantearse cosas mire eso forma parte de de la historia ¿no es cierto? eso suele ocurrir yo concretamente en el caso chileno no veo una alternativa mejor para Chile que la continuidad de los gobiernos de la concertación yo creo que la concertación interpreta mejor no solo las aspiraciones de progreso de mayor justicia en lo social de avance de nuestra patria que los opositores otra opción ¿qué le parece que estemos frente a la posibilidad de que una persona de la derecha de familias democrática cristiana que votó por el no fue ese presidente de Chile como es el caso Sebastián Piñera? mire la historia da muestra muchos casos de cosas en que esas posibilidades se dan yo abrigo la esperanza de que la mayoría de los chilenos va a respaldar a la concertación para seguir gobernando en el país y no creo no veo hasta ahora cuál es el proyecto común de la oposición como alternativa a lo que representa la concertación ¿es efectivo que en algún momento Sebastián Piñera quiso ser democracia cristiano? lo que yo puedo decir es que en alguna oportunidad en que fuimos invitados Edgardo Benninger y yo por Sebastián a conversar en plena época de la dictadura él manifestó cierta simpatía pero no logramos ponernos de acuerdo es decir no hubo más que eso una conversación respecto de una eventualidad de que él se acercara a nosotros ¿qué pesó ahí? porque aparentemente él es una persona muy pragmática entonces habría pesado más el tema de cuál es ubicación poder eso más que decir sería una injusticia que yo me pusiera a a dar juicios sobre particular lo cierto es que tuvimos una conversación Edgardo y yo por una parte con él almorzamos juntos hablamos bastante y no la idea era la posibilidad de que él se integrara pero quedó claro que que eso no no funcionaba ¿cuándo tuvo conocimiento usted de las violaciones a los derechos humanos en este país? ¿en qué momento se empezó a dar cuenta? bueno yo creo que tan pronto a los a los pocos meses de la dictadura teníamos clara conciencia de que se estaban violando los derechos humanos y por eso nuestra actitud fue haciéndose progresivamente más contraria al régimen militar en la medida en que era posible porque no se trataba de no teníamos poder ni capacidad de denunciarlo y de iniciar una acción ¿hay algún hecho independiente que ustedes fueran tomando conciencia política digamos de que esto sucedía pero ¿hay algún hecho de alguna persona en especial que usted lo haya golpeado en lo personal? pero evidente cuando ¿cuál recuerda? desde luego la expulsión del país de Renan Fuentealba la expulsión del país de Jaime Castillo la prohibición para volver al país de Andrés Aldívar fueron hechos que originaron conmoción en nuestro mundo y protestas y acciones según me recuerdo quien uno acudía como autoridad para pedir un respaldo y que también se preocupaba directamente de estos fenómenos y procuraba evitarlos o corregirlos era el cardenal Silvio Enríquez usted interlocutó mucho con él mucho bastante y usted cree que hubo una evolución en el cardenal él también fue cambiando de idea se fue dando cuenta de lo que estaba pasando o desde el comienzo él tuvo la la certeza de lo que venía digamos yo creo que el cardenal que era un hombre muy sabio tuvo siempre la visión de que esto era para largo y que había que manejarse con comprensión y al mismo tiempo con habilidad para ir avanzando hacia una liberalización del régimen y no romper puentes exactamente claro que es lo que dice el padre Lunate en una de las entrevistas que tenemos nosotros acá en todo caso el papel de la iglesia católica usted piensa que fue fundamental fue fundamental primero en la defensa de los derechos humanos eso es de una trascendencia fundamental pero también en un estilo de trato con el gobierno dictatorial que reemplazara una oposición bélica por una conducta civilizada en busca de una transferencia o de un avance hacia la democratización del país hay un grupo dentro de la democracia cristiana no es cierto que es el caso de los 13 la carta que firman los 13 al comienzo que piensa usted de eso usted piensa que fue inmediatamente una postura de confrontación que usted no compartía fue invitado a firmar que piensa de eso mire yo reaccioné en su oportunidad y fijé mis puntos de vista yo tenía gran afecto aprecio por la mayor parte de los firmantes de ese documento partiendo por Bernardo Leiton y por mi hermano Andrés sin embargo nosotros marcamos una diferencia nosotros entendimos al decir nosotros los miembros de la directiva del partido que yo presidía que aunque de corazón estábamos con eso políticamente no era viable una reacción simplemente principista y había que manejarse con cierta flexibilidad en el trato con la dictadura para poder sobrevivir nosotros como un partido político dentro de una institucionalidad que nos rechazaba ¿cómo fueron sus relaciones en el tiempo digamos con su hermano Andrés? porque él estaba siempre de la parte ¿no es cierto? de la gente más radical de las víctimas exactamente mire siempre fueron muy hermanables y nunca nuestras discrepancias sobre la estrategia a seguir produjeron un debilitamiento menos un quiebre de nuestra relación familiar pero él tiene que haber sido un gran informante sobre lo que sucedía en el mundo más golpeado exactamente él estaba muy en contacto con la gente el tema de las violaciones de derechos humanos a él lo afectó mucho ha sido el si dijéramos el tema esencial de su vida pública su preocupación por los derechos humanos y se juzgó bastante en eso incluso estuvo relegado y yo lo fui a ver en su relegación y obtuvimos que lo cambiaran de lugar porque estaba en un lugar muy alto y él por sus problemas de salud no lo resistía la muerte de Bernardo Leighton don Patricio como lo como lo afectó como se enteró que sintió en ese momento o sea no la muerte perdón el atentado contra Bernardo Leighton bueno naturalmente que nos causó dolor e indignación eso fue una Bernardo Leighton era un personaje que para todos nosotros era el gran líder junto con Eduardo Frey y Radomir Otomich son los líderes creadores de nuestro partido desde los tiempos de la falange nacional y tenían un cariño de todos los militantes cualesquiera que fueran las discrepancias tácticas o estratégicas que pudiera haber sobre el modo de enfrentar la dictadura él cuando 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 recibe esta esta descarga digamos en la bomba lo que dicen los testigos presenciales que en el momento que él está en el suelo digamos moribundo él dice pero perdónalo a un sobrino que decía algunas palabras de de malas palabras digamos no yo ya lo perdoné usted es partidario de perdonar aún cuando la gente que ha actuado contra la vida de alguien o torturado o algo así no se hayan arrepentido no hayan demostrado arrepentimiento o primero justicia admiro la grandeza de alma de Bernardo Leighton creo que fue un hombre muy ejemplar en ese sentido pero yo no soy partidario de perdonar sin intentar que se haga justicia creo que hechos como el atentado contra Bernardo Leighton merecían un castigo usted cree que esa esa justicia ha llegado en el caso de Bernardo Leighton y en general en Chile para la gente que ha sido víctima yo diría que en en la línea gruesa sí en cierto modo la propia recuperación de la democracia y los pasos que siguieron fueron fueron restableciendo una convivencia fundada en el derecho y si no si no se hizo justicia a todos en todos los casos justicia formal creo que la sociedad sancionó los atropellos a las libertades y a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura ¿usted cree que Freud fue asesinado efectivamente por los servicios de inteligencia de la dictadura hoy día con los antecedentes que se tienen? mire yo tengo una gran interrogante sobre eso tengo tengo una gran duda creo que el desenlace del de la enfermedad de Freud es muy inexplicable si él fue dado de alta él volvió a su casa yo estuve en su dormitorio cuando ya estaba de revuelta en la casa y a verlo éramos muy amigos y lo encontré un hombre muy golpeado muy disminuido muy adolorido muy enfermo ¿cómo se produjo eso? hubo manomora ahí la familia cree que sí y yo no puedo decir que no pero es duro don Patricio de todas maneras porque también hay connotados demócratas cristianos involucrados ya de parte ¿no? ¿y usted ha hablado también con la gente que fueron protagonistas de alguna manera de eso? mire la verdad es que las personas respecto a los cuales se han se han hecho más que acusaciones se han insinuado responsabilidades son dos médicos que eran amigos personales de Eduardo Frei a quienes yo respeto y creo personas honorables entonces yo no me cuesta aceptar esas versiones de atribuirle actitudes francamente criminales porque es suponer que ellos habrían sido delincuentes ¿sintió miedo usted don Patricio en algún momento o sufrió amenazas durante la dictadura? para ser franco no no sentí miedo amenazas en una ocasión dejaron y era un día que yo iba la víspera de un día que yo iba a salir a veranear dejaron unos papeles al frente de mi casa que de los cuales yo me impuse amenazándome y lo curioso es que yo salí a veranear a un lugar bastante poco concurrido y ahí mismo a la noche siguiente se concretaron esas amenazas con un ataque que recibí en la casa donde yo estaba alojado una una agresión que no no me no me afectó personalmente pero que afectó a la casa misma rotura de vidrios y cosas parecidas ¿cómo reaccionaba la señora Leónor que ha sido un pirar en su vida? con preocupación pero con mucha interesa ¿ella era un estímulo para usted de seguir participando en estas cosas en política y todo eso o lo frenaba? no no ella nunca me frenó siempre me respaldó ¿en qué momento usted llega a la convicción de que es necesario participar en el plebiscito del 88? yo diría que desde el principio yo fui partidario me pareció que el plebiscito era una oportunidad que se nos ofrecía para exponer nuestras ideas y para poner en jaque a la dictadura como efectivamente lo logramos ¿y qué sintió esa noche? el 5 de octubre al confirmarse el triunfo él no bueno ¿usted creía realmente que iba a ganar? tenía dudas yo tenía dudas pero tenía la esperanza de que ganáramos yo tenía la convicción de que representábamos el sentir de la mayoría ¿y qué sintió ese día? bueno alegría y satisfacción pero ¿pero pensó en algún momento en la posibilidad que Pinochet desconociera el triunfo en ese momento? ¿temió eso? la gente con que usted conversaba ¿qué le decía? el problema es que ¿de qué manera podía desconocerlo? si el triunfo del no inauguraba una nueva etapa en la convivencia cívica necesariamente pero no tenía efectos institucionales en ese momento porque Pinochet seguía ¿de todos los amarres que deja Pinochet cuál es el que a usted más le molestaba? mire para serle franco yo no me sentía no me sentía amarrado francamente no ¿en qué momento don Patricio usted piensa en crear la comisión RETI? ¿por qué se le ocurre? mire eso estaba en nuestro propio programa nosotros frente al tema de las violaciones de derechos humanos en el programa del gobierno de la concertación nos planteamos que había que esclarecer la verdad y buscar la justicia en la medida de lo posible esa frase final de que fui yo autor era criticada por algunos de mis camaradas o de mis o de los dirigentes de militantes de la concertación pero simplemente expresaba el realismo mínimo que me parecía necesario demostrar para no engañar a la gente creando ilusiones de que llegando a nosotros al poder íbamos a estar en situaciones de hacer justicia drástica para reivindicar fue un proceso lento porque yo no sé si en la historia de la humanidad haya otro caso debe haber habido pero en que una dictadura da paso a la vuelta a la democracia en un país y el dictador sigue siendo comandante en jefe del ejército manteniendo en consecuencia todo el poder que eso significa la verdad es que creo que en la historia de la humanidad la transición chilena a la democracia es una experiencia muy singular pocas veces experimentada de una manera como la que vivimos en Chile vuelve la democracia con un precedente electo pero el comandante jefe el dictador sigue de comandante jefe del ejército con todo el poder que eso significa haber logrado pasar por ese trance con éxito consolidando la democracia y superando la dictadura y haber logrado también en una etapa posterior pero ya a partir del primer gobierno haber enjuiciado las violaciones de derechos humanos la creación de la comisión RETIG y luego el pasar los antecedentes del informe RETIG a la justicia y iniciado los procesos siguiendo de comandante en jefe el ex dictador es una experiencia yo creo que única en la historia no solo en nuestro país sino que universal ahí hay dos momentos que son muy impresionantes hay un momento en cuando el momento de la banda ¿no es cierto? del traspaso presidencial ¿qué siente usted ahí? Bueno yo creo que el gesto mío yo cuando yo hice un gesto así que lo he visto después en la televisión como diciendo mira cosas que ocurren cosas que ocurren lo que general Pinochet poniéndome la banda y él usted lo miró a él en algún momento ¿en algún momento? las cosas que pasan claro y hay otro momento que es el momento en que usted da a conocer los resultados del informe Rettig entonces ahí usted se emociona claro claro ¿usted es una persona que se emociona fácilmente o no? relativamente sí tengo tendencia a la emotividad pero ese fue el momento que se emocionó o se emocionó antes mientras leía usted recuerdo que se fue fuera de Santiago y leyó lo que eran los resultados del informe Rettig se encontró con algo que lo sorprendió muchísimo naturalmente que el informe Rettig la materia del informe Rettig de por sí era conmovedora ¿no es cierto? una violación sistemática de los derechos humanos que todos sabíamos que había ocurrido en Chile y los que no sabían eran porque no habían querido saber o porque lo negaban intencionalmente la verdad es que fue un un evento o una realidad muy cruel en la sociedad chilena y creo que fue racional inteligente y eficaz lo que hicimos no partir por pasar los antecedentes e iniciar una una persecución judicial sino que crear esta comisión integrada por personas de prestigio y que estaban por encima ¿cómo convenció a la derecha? ¿cómo convenció a esa gente para que participaran? mire no los convencía a todos hubo personas no quiero nombrar a ninguno para no dejarlo pero yo a personas que yo les pedí que formaban parte personas de gran estatura política política y moral en el país que les pedí que formaran parte de las comisiones que me dijeron que no que no querían o no aceptaron entonces yo busqué gente vinculada al tema de los derechos humanos pero también gente del mundo político y del mundo judicial que fueran garantía de que iba a ser una tarea hecha con equidad con prudencia con mucha seriedad y sin ánimo de venganza y que además aceptaran no detenerse en el contexto histórico que aparentemente es lo que habría planteado por ejemplo Francisco Bulnes para negarse a participar ¿no? mire yo respeto la decisión de Pancho Bulnes pero la verdad es que nunca me 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 convenció de las razones de su excusa ¿por qué don Patricio no se incluyó en esa oportunidad? usted sintió que era demasiado pronto incluir el caso de los torturados que vendía después digamos en la comisión Vale bueno había que empezar por algo y nosotros pensamos que las violaciones de derechos humanos con resultado de muerte eran la primera prioridad meter además los torturados y aparte de que era expandía mucho el 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 la tarea la tarea podía ser bastante más difícil porque la muerte es muy clara pero la tortura puede haber tortura psíquica puede haber tortura física hay matices hay matices no nos pareció en ese momento que debiéramos extender sino a los contrasultados de muerte cuando usted pide perdón eso es algo que usted discutió con sus asesores o es algo que a usted le nació personalmente que pensó hacerlo no a mí me pareció después de leer el informe mi razonamiento fue el siguiente el estado chileno a través de sus más altas autoridades ha cometido estas aberraciones las víctimas de estas aberraciones merecen no sólo que se sepa la verdad sino también que de alguna manera el estado les exprese su arrebentimiento entonces si yo era el jefe del estado chileno en ese momento sentí que mi deber era en nombre de Chile pedirle a las víctimas perdón ¿le dolió entonces la reacción de las fuerzas armadas que rechazaron el contenido de este informe o no? mire lo entendí pero era un pataleo no más era el sagrado derecho de pataleo que todos tenemos cuando discrepamos con algo para expresar nuestro punto de vista pero no me no me causó no le no le concedí ninguna importancia creo que era era predecible era predecible y era el sagrado derecho a pataleo en todo caso usted ha hablado de que de alguna manera esta comisión la comisión RETIC cumplió su tarea usted es partidario de abrir las comisiones digamos para analizar nuevos casos mire ha pasado tanto tiempo yo diría que no le encuentro justificación ¿qué le parece don Patricio el papel que jugaron los tribunales durante la dictadura por el judicial yo tengo gran respeto por el poder judicial mi padre fue juez llegó a presidente de la corte suprema pero el papel que jugó la justicia durante la dictadura fue penoso yo recuerdo haber hablado con el presidente de la corte suprema en un a quien yo le tenía mucho respeto y le plantee la necesidad de que de alguna manera la la justicia chilena se limpiara de esa del peso de haber hecho la vista gorda frente a las violaciones de derechos humanos y no tuve la acogida que esperaba fue para mí difícil y doloroso lo lo trágico para mí es que la justicia chilena y yo como abogado y como hijo de juez me siento muy ligado no estuvo a la altura de su responsabilidad frente a ese tema probablemente si la justicia hubiera tenido una actitud más firme se habrían evitado muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron yo siento que la justicia hizo la vista gorda faltando a sus deberes porque para usted era muy importante esa parte ¿no es cierto? es decir yo creo que desde el punto de vista del mantener tener no diré la fraternidad la comprensión mínima la solidaridad de la sociedad chilena habría sido justo y mejor que los tribunales de justicia hubieran hubieran dado una muestra de pesar por las negligencias o incumplimientos de su tarea de hacer justicia en que incurrieron durante la dictadura en su programa de gobierno usted habló de derogar la ley de amnistía ¿por qué no pudo cumplir o no cumplió ese objetivo don Patricio? mire porque no tuve votos para eso no tuvo votos pero usted se ocupó ¿no es cierto? de convencer de alguna manera a los jueces de que la ley de amnistía no impedía investigar exactamente yo mandé un oficio a la corte suprema porque cuando se vino el informe y luego pasamos los antecedentes a los tribunales los tribunales empezaron a rechazar los abrir los procesos invocando la ley de amnistía entonces a mí me pareció conveniente precisar por qué en mi concepto la ley de amnistía no impedía investigar que aclarado los hechos sólo en ese momento podrían los tribunales estar en condiciones de resolver si era aplicable o no la ley de amnistía desde el punto de vista estrictamente jurídico la derogación podía ser para el futuro pero se refería a hechos ocurridos antes en consecuencia desde el punto de vista estrictamente jurídico tenía dudas sobre la eficacia de la derogación de la ley de amnistía la ley de amnistía en definitiva no fue obstáculo para que los tribunales condenaran no sólo investigaran sino que condenaran y hubo muchos condenados por violaciones de derechos humanos que los tribunales no los beneficiaron con la ley de amnistía cuál para usted la magnitud de la deuda pendiente en esta materia en materia de justicia mire yo pienso que en países en que ha existido una dictadura tan cruel como la que vivimos nosotros no hay que yo conozca otro caso en que la reivindicación de los derechos de los perseguidos de las víctimas de violaciones de derechos humanos haya ido más lejos y haya sido más eficaz que lo que ha sido en Chile creo que si uno compara lo que ocurrió en Argentina después de la dictadura en Argentina y en otros países creo que nosotros podemos mirar la historia con la frente en alto por la forma como enfrentamos las violaciones de derechos humanos cuando se recuperó la democracia ¿Por qué en el tema de la comisión Rettig a diferencia por ejemplo de Alemania donde se dan los nombres de los agentes involucrados ¿Por qué se decide no dar los nombres? Ese es un capítulo donde siempre hay polémica dar los nombres es tarea propia de la justicia la comisión Rettig tenía por objeto precisar los hechos y esclarecer quienes habían sido las víctimas a las cuales había que reconocerles esa condición de víctimas y de algún modo indemnizarlas por parte del Estado del abuso que habían sido víctimas en cambio los culpables era tarea no de una comisión nombrada por el Presidente de la República sino que de los tribunales de justicia que tenían que establecer los casos en que había delito y quienes eran responsables de esos delitos en consecuencia esa etapa era posterior al esclarecimiento de la verdad y de ahí que Dios dijera desde el comienzo que el informe de la comisión y los antecedentes que esta esclareciera se deberían poner en conocimiento a los tribunales de justicia para que estos se investigaran y sancionaran los hechos que fueran constitutivos de delito ¿qué síntomas o qué señales tendría que ver usted o lo harían pensar don Patricio que este es un país reconciliado verdaderamente reconciliado? Yo diría que ¿qué es un país reconciliado? Yo diría que nos estamos viviendo en función de los temas que nos separaron las violaciones de derechos humanos son cosas del pasado el conflicto ideológico entre una sociedad capitalista y una sociedad socialista en cierto modo ha sido como superado por la historia porque el fin de la guerra fría los países los sistemas democráticos han ido facilitando o abriendo camino para que las sociedades sean más se socialicen más la justicia social es hoy día un una aspiración de todas las naciones y en consecuencia yo no veo en el Chile de hoy la distancia que en otros periodos de la historia ha habido entre una derecha y una izquierda ¿me sorprende haber tenido una mujer en la presidencia? no, no me sorprende me alegra pero lo imaginaba no, la verdad es que el caso de de Michelle es un caso simbólico en cierto modo como aparece una figura que conquista a la gente y se convierte en presidente de la república ¿le parece a usted que también era una figura emblemática la hija de un general que fue víctima claro, claro claro es muy emblemática que este país haya votado por una mujer y con esas características y que tenga hoy día más del 70% de popularidad usted si tuviera que mirar hacia atrás ¿qué cosa qué cosas haciendo una autocrítica qué cosas no habría hecho qué cosas habría cambiado en su vida política o personal la verdad es que no he hecho esa autocrítica tendría que pensarlo pero en general yo creo que mi mi yo creo que en general he tratado y he logrado ser consecuente en mis conductas políticas con los valores y principios en que creo que profeso en el funeral de Allende de hecho usted dijo que había sido opositor Allende que si fuera necesario volvería a hacerlo usted sostiene esa postura pero claramente yo 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 creo con mucho respeto por la persona de Salvador Allende pero el gobierno de Salvador Allende cometió muchos errores hizo muchas cosas que lo condujeron a a lo que llegó en consecuencia si se produjera un nuevo gobierno de esa característica y yo estuviera en la vida política volvería a ser opositor a usted le tocó ser protagonista una reunión con el cardenal Silvio Enrique y Allende en los momentos más duros claro ¿cómo fue eso? bueno el cardenal en su memoria la ha narrado y la narración que hace el general el cardenal en su memoria la inter me interpreta plenamente porque al día siguiente de la comida nos juntamos el cardenal y yo y tomamos notas es decir pusimos por escrito nuestra versión de lo que había sido el recuerdo de lo que había sido de esa conversación ¿y cuáles eran las principales anotaciones don Petit? mire la verdad es que no me puedo acordar de los detalles pero se trataba concretamente de cuáles eran las coincidencias y cuáles eran las discrepancias ¿habló del plebiscito Allende en esa oportunidad? ¿usted cree que el plebiscito habría salvado la situación? probablemente habría salvado pero no recuerdo que hayamos hablado de plebiscito ¿no? ¿cómo evalúa usted el papel que juzgó Estados Unidos en esa crisis? hoy día que ya tenemos más informaciones al respecto no, por lo que uno sabe no cabe duda que Estados Unidos se juzgó a fondo el gobierno norteamericano de la época para miró como un enemigo al gobierno de Salvador Allende no sé hasta qué punto yo no tengo un juicio histórico en ese sentido de que el gobierno norteamericano haya estado metido en el golpe ¿no sería efectivo en ese sentido que habría financiado la democracia cristiana en ese periodo? yo fui dirigente de la democracia cristiana y nunca supe si algún a alguien ha llegado aporte financiero norteamericano yo no lo supe nunca ni creo conociendo porque hay gente que mezcla Frey en todo esto conociendo a Frey estoy seguro que no Ramiro Tomich comentó alguna vez que la situación ante el golpe era como una tragedia griega dijo todos sabían lo que iba a suceder nadie quería que sucediera pero todos hacían lo necesario para que ocurriera ¿usted está de acuerdo con ese diagnóstico? es bonita como expresión literaria literaria pero yo no creo que que fuera una cosa irreversible creo que creo que se pudo haber evitado ¿usted cree don Peticio que existe algo más duro para un ser humano que perder un hijo o perder no sé a su a su pareja y nunca más saber dónde está me refiero al caso de los detenidos desaparecidos terrible terrible indudablemente que la dictadura en ese sentido fue de una crueldad de una violación de derechos humanos que no tiene perdón además es una es un crimen que se agudiza porque después viene la operación televisores donde incluso se desentierran se trasladan los cuerpos se tiran al mar ¿usted en algún momento pensó que había militares que podían hablar y decir dónde estaba la gente? No para ser de Franco no yo seguí todo el proceso de defensa de los derechos humanos en que no participé directamente porque mis tareas eran otras pero en él estuvo muy comprometido Jaime Castillo y mi hermano Andrés entre otros para serle franco yo estaba estuve más preocupado de cómo recuperábamos la democracia que de cómo se hacía en la sanción de esos crímenes que se cometieron porque luego se crea la comisión que preside Pérez Lloma ¿no es cierto? para conversar con los militares y ver si se lograban establecer el paradero de los detenidos desaparecidos usted ahí tuvo esperanzas de que se pudiera obtener algo bueno las dos comisiones que se establecieron primero la comisión Rettig y luego la que usted se refiera indudablemente que cumplieron una tarea en el gobierno mío funcionó la comisión en Rettig y creo que cumplieron las dos cumplieron una una tarea importante para clarificar la verdad de lo ocurrido y para reivindicar los nombres de las víctimas hoy día usted cree que Chile tiene miedo de recordar es un país asustado atorrealizado del recuerdo de hacer memoria yo no creo que le haya miedo la sociedad moderna está de algún modo condicionada por la velocidad ¿no es cierto? entonces ocurre algo que probablemente en otros tiempos que eran más lentos no ocurriría como ocurre ahora que el mundo va cambiando día a día y los problemas de hoy en dos semanas más dejan de ser problemas si uno piensa en la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidos cometidos el esclarecido por la comisión RETIG juzgado posteriormente por tribunales de justicia todo eso debiera ser un trauma que estuviera vivito en la sociedad chilena porque no ha pasado tanto tiempo sin embargo al ritmo de las cosas que ocurren en el mundo eso es un hecho histórico del pasado porque hay focus group hecho por ejemplo por Flaxo que prueban que la gente volver a revivir en el pasado discutir sobre esto siente que podría producir confrontación división de nuevo de la familia entonces hay miedo no digo en todos pero digamos surgen esos miedos es probable pero yo no sé si sea solo por esos miedos que eso no se hace la verdad es que dijémonos de cuentos la sociedad chilena ha dado vuelta la hoja los crímenes de la dictadura son cosas del pasado y ya funcionó la comisión Rettig y hubo juicio en los tribunales pero ya cuántos chilenos hoy día se preguntan esto que usted me está preguntando en todo caso la presidenta Bachelet ha pensado que finalmente vivir de espaldas al pasado sin enfrentar esto que sucedió y que también una manera de que nunca más vuelva a suceder es de alguna manera intervenir por ejemplo crear un museo a la memoria para que la gente vea lo que sucedió y lo que no se pudo ver en esos años ¿no es cierto? se enfrente con eso y sea capaz de elaborarlo discutirlo y sacar conclusiones que lleven a que yo creo yo creo que eso yo participo de esa idea creo que es bueno para que cosas como esas no se repitan que haya un museo de la memoria pero creo que sería un poco como decir morboso que como sociedad empezáramos a revivir o estimáramos necesario como quien dice como un acto de penitencia todos los años destinar ciertos días a volver sobre el pasado don Paticio hay algo que yo no le haya preguntado que usted considere que en estos temas usted quisiera decirnos y de los temas que hemos tocado digo no así de buena primera no si se lo acudió muchas gracias le agradezco infinitamente el tiempo que nos ha dado y esto ha sido muy importante para nosotros bueno mira ahí yo